¡Vuelve! ¡Vuelve nuevamente! ¡Ele tiene color! ¡Que lo llamamos de Madrid! ¡Vamos, Walter, para ahora! Malita, mala, malita, que mala pues descubrí Malita, mala, malita, que mala pues descubrí Sabiendo que te quería, sabiendo que te amaba Me has olvidado tú Sabiendo que te quería, sabiendo que te amaba Me has traicionado tú, me has olvidado tú Malita, mala, mala eres tú Encanta, buena vida ¡Vamos, Marta Nargato! ¡Gorazo! Si yo te quedé queriendo, no puedo yo negarlo Si yo te quedé queriendo, no puedo yo negarlo Espero que seas de solita La doblega, que solita ¡Ay, guay, así, nena! Espero que seas de solita La doblega, que solita ¡Ay, martinita! ¡Ay, martinita! Para qué llorar, para qué, para qué sufrir Para qué, que no me quieres negra He llorado mucho por ti ¿Para qué llorar, para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, que no me quieres negra He llorado mucho por ti ¡Vamos a ver! ¡Aime, a Comandolores! ¡Comandarillos! ¡Carte y saber querer, chiquilla! Y al que sabe un saber, banderita Amo tu palia, tu malia, tu hermano, tu hermana No quieres chiquilla Y al que sabe un querer Vamos Con más cariño Vamos Puma Vamos Floros Obrillo Vamos Floros